Bueno, bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia Azul, esta serie de webcasts con grandes amigos de la industria que siempre tienen algo que aportar, ¿no? Y en esta oportunidad tengo a mi amigo Carlos Peñarrera, venezolano también, como saben, nos tenemos, hemos estado, estamos esparcidos en el mundo. Y Carlos, bueno, tiene muchísimos años como instructor, es core director Paddy, pero además tiene un área de experticia que es un área técnica, la verdad es que es alguien muy reconocido en la industria, es trainer de Professional School Inspector, de carrera es biólogo en mención a ecología, ha graduado en Venezuela, y bueno, es técnico también en reparación de compresores Bauer, compresores Coltri y reparación multimarcas de diferentes equipos de buceo. Y no voy a decir más porque si no va a ser más extenso. Carlos, bienvenido. Buenos días, gracias Miguel, muchas gracias por la invitación y bueno, todavía la orden para cualquier duda que tengas. Gracias por la presentación. No, muchísimas gracias. Mira, yo quisiera, Carlos realmente tiene una experticia en la parte técnica gigante y estábamos conversando. A veces nosotros como buzo, simplemente llegamos a un lugar, a un centro de buceo y nos dan cualquier tanque y yo agarro ese tanque, lo utilizo y me desentiendo de él. Pero considero, Carlos, que no estamos siendo totalmente responsables en esa forma de manejarnos. Tú podrías compartirnos qué realmente debería tener en cuenta un buzo cuando un centro de buceo con respecto a un tanque, aunque ya esté cargado, porque se supone que ya está cargado, ya hubo alguien que en el proceso de llenado, bueno, tuvo, entre comillas, su disciplina y sus normas para hacerlo de forma segura. Ok, bueno, mira, con respecto a eso, una de las normativas, una de los estándares de los centros PADI es que los cilindros de buceo tengan una inspección visual una vez al año. Es obligatorio, o sea, no se debería recargar ningún cilindro que no tenga su inspección visual al día y, desde luego, su prueba hidrostática, que es cada cinco años. Entonces, con respecto a eso, una de las cosas que está pasando y pasó por muchos años, es que los cilindros de buceo, la gente los considera que como son muy duros, la gente los puede maltratar, o sea, los tiran, los golpean y no es así, porque el cilindro se va dañando tanto externamente como internamente. Desde luego está la parte, la parte interna que no la ve el cliente, que no la ve, es lo que pudiera estar pasando cuando se llena el cilindro, que es con la calidad del aire, que es algo muy importante, pudiéramos hacer otro programa con respecto a eso, para saber qué aire está entrando dentro de los cilindros y por qué se daña adentro, ¿ok? Si un compresor pasa aceite, pasa humedad, daña el cilindro y, desde luego, el aire va a oler mal y saber mal. Que es algo que desde el curso Open, el cliente, el alumno debería saber identificar un aire que huela bien o que huela mal. Mira, y aprovechando eso, ¿qué consecuencias puede tener el respirar un gas que tú dices que huela mal o que sepa mal? Bueno, para empezar, desde lo más sencillo que pudiera ser que tengas dolor de cabeza, sale el buzo con dolor de cabeza, puede tener náuseas, puede provocar vómitos, porque si es aceite, si es aire contaminado, hasta pudiera ocurrir que el buzo puede quedar inconsciente debajo del agua, ¿ok? Hay muchos casos que se presentaron en Estados Unidos con respecto a eso porque los compresores están muy cerca de talleres o había mucha contaminación de monóxido y de monóxido de carbono y el aire que metieron en los cilindros se contaminó y muchos buzos perdieron la vida en ese, utilizando ese aire. Perfecto. Mira, para que el buzo normal que siempre hemos hablado de las pruebas visuales, ¿podrías explicarles qué es una infección visual? ¿Qué hace el inspector visual en ese proceso? ¿Por qué es tan importante? Lo voy a poner aquí facilito para que vean, o sea, un poco, no sé si pueden ver, este es un cilindro. Sí, sí se ve un poco. Ok, este es como es el cilindro cuando se está fabricando, empezamos en este módulo, ¿ok? Después viene una pieza que obstruye, o sea, que empuja y genera este cilindro que ven aquí, ¿ok? Perfecto. Después tenemos el acabado, que esta parte se hace únicamente, se hace con calor, con un soplete y va dando esta forma de corona. Se moldea. Hasta lograr el cilindro que nosotros conocemos, ¿ok? Perfecto. Este es un cilindro modelo, pero aquí les tengo uno que pueden conocer, que es el ya conocido, el Pony Tank, ¿ok? Perfecto. Como ven aquí, es algo que se está usando también, que quería comentarles, es que ahora los centros de buceo, lo que yo estoy recomendarle mucho a los centros de buceo, es que compren cilindros sin pintura, para que no ocurra lo que estamos viendo aquí. Muy bonito el cilindro cuando viene con pintura, como tiene su color y todo, pero con el uso y con el agua salada, se va cayendo la pintura y esta pintura va quedando en el arrecife y estamos contaminando el arrecife. Eso pasó muchísimo en los años 80, 90 y hasta los años 2000. De un tiempo para acá, los centros de buceo, gracias a Dios, están optando a usar cilindros de crudos, sin pintura, ¿ok? De hecho, ¿sabes qué? Ha acabado naturalmente. Coincido contigo, incluso el tema de la pintura en el tanque, además del impacto ambiental, puede guardar restos de sal que pueden producir sulfatación y entonces tenemos esa sulfatación por dentro del esmalte que visualmente no lo estamos percibiendo, produce un deterioro en el material, de repente lo vamos a poder ver como una bombita y cuando escarbamos, rompemos, vemos que hay una sulfatación en el material, efectivamente. Exactamente. Es que, a eso voy, tú me preguntabas qué es la inspección visual. Mucha gente cree que la inspección visual es quitar la válvula del cilindro, desmontar la válvula del cilindro, meter una linterna y ya. No. Para eso hay muchas cosas y de hecho hay herramientas especiales, por ejemplo, para revisar, este es un visor que tiene una luz, se coloca en el cilindro y me da una idea de cómo están los pasos de rosca del cilindro, saber cómo está la rosca, si está picada, si hay picadura, si hay fisura. Y de hecho, este cilindro que es de lo moderno, lo usan unos buzos industriales y lo saqué del camino porque tiene una picadura muy grande en la rosca, o sea, muy profunda. Para identificar esa profundidad de la picadura, se utiliza un disco de referencias de profundidades. ¿Quién me dice cuál es la profundidad? Lo que tú hablabas de la pintura. Tengo un punzón y con el punzón puedo ir midiendo, ¿ok? Qué tan profundo es la picadura. Ahora, ¿quién me dice qué tan profundo puede ser una picadura para condenar un cilindro? El fabricante. Es el único que tiene sus estándares. O sea, él dice, la pared es de tanto grosor, yo permito hasta tanto de picaduras de profundidad, ¿ok? Tanto de profundidad como de largo, porque picaduras no solamente pueden ser extensas. Si, por ejemplo, un cilindro está acostado y adentro tiene agua, donde la corrosión se hace lo que se llama una línea de corrosión a lo largo del cilindro y eso lo va dañando. El cliente no lo ve, lo ve es el operador o el dueño, o cuando se hace una inspección visual. Perfecto. Entonces, y obviamente cuando se hace una inspección visual, lo ideal es hacer al menos un chequeo de la válvula y un cambio de orrines. Indudablemente. La válvula se desmonta. Desde luego el orrin principal, que es el que tiene el contacto con el cilindro, ese se inspecciona. Yo normalmente lo cambio, porque un año el orrin ahí se va aplastando. Ya no tiene esa forma curva, ya no puede hacer que pierda aire por ahí. O sea, entre la unión de la válvula y el cilindro. Entonces, este orrin se cambia y este orrin externo también se cambia con frecuencia. Correcto. Algo que es muy importante que tengo que dejar de tocar, cuando se desmonta la válvula y se vaya a volver a colocar al cilindro, para evitar la electrólisis, porque son dos materiales distintos. Los cilindros son de acero o de aluminio, ¿ok? Y bueno, están los compuestos, los que usan los bomberos, pero no vamos a entrar en ese tema ahorita. Pero entre el material de la válvula y el cilindro se forma una electrólisis, la cual nosotros vamos a evitar utilizando una grasa de silicón que corresponda. Si es para aire, puede ser grasa de silicón, pero si los cilindros son para nitros o aire enriquecido, necesitamos que sea una grasa compatible con oxígeno, que es el cristaluc en este caso. Perfecto. Y mira, quería llegar a eso, así que llegaste excelente. ¿Por qué debemos tener tanto cuidado cuando un tanque es de nitro y se va a llenar por presión parcial? ¿Por qué debemos tener tanto cuidado con respecto a que insistimos en que un tanque y un regulador deben estar oxyclean? Ok, fíjense. Según el estándar de la CGA, que es la Asociación de Gases Americano, y por la cual nosotros también nos guiamos, porque ellos es lo que hacen una recopilación de todos los estándares y todas las publicaciones de la DOT, de la Dirección de Transporte Americano. Este, como los cilindros son americanos, nosotros tenemos que guiarnos por los estándares americanos, por eso es que hacemos todo esto. Entonces, lo que nos... Te perdí un momento, Carlos. Recibir oxígeno o mezclas de oxígeno por encima del 23.5% deben estar limpios, compatibles para oxígeno puro. Eso significa que el cilindro debe ser limpio para oxígeno puro, y la válvula tiene que ser desarmada y hacerle mantenimiento como que va a recibir oxígeno puro. ¿Ok? Aunque yo use un compresor que ya... que tiene membrana o el stick o... Pero lo debo tratar como que estuviera usando presiones parciales. O sea, que estoy ingresando primero al cilindro oxígeno y después completando con aire. ¿Y cuando los fabricantes nos indican que sus reguladores, por ejemplo, están habilitados para bucear hasta 40%? Bueno, todos los reguladores nuevos, todo lo que se está vendiendo nuevo, ya viene con Cristolub. Ya viene con orígenes también compatibles con oxígeno. No es como en los años 90 cuando empezó esta parte del nitro, o sea, los 90, los 2000, que entonces el cliente tenía que traerte el regulador y tú tenías que hacerle mantenimiento otra vez para cambiarle todos los rines de goma o de buna para cambiarlos a bitón o rines compatibles con oxígeno. Porque el problema del oxígeno es que se va comiendo la goma y entonces, en verdad, en el regulador no va a pasar nada, sino que van a aparecer fugas de aire por todos lados. ¿Por qué los rines se comió? Se cuartió, vamos a decirlo así. Se hizo una raja y por ahí se escapa el aire y tú ves un efecto de burbujeo por todos lados. Entonces, todos los rines deben ser cambiados para nitro y eso es lo que están haciendo los fabricantes nuevos. Por ejemplo, Escubapro, Aqualum, Sherwood, Crecisud, todas las grandes compañías están ahora lubricando sus reguladores con Cristolub para que no haya ningún problema con el uso de las mezclas de nitro, que en general lo que más se está vendiendo es al público, o sea, el uso recreativo es hasta 32%. Perfecto. Mira, para ir cerrando... En la mezcla más hundida. Perfecto. Para ir cerrando, que el objetivo de esto siempre es mantenerlo en tiempos cortos y quedar abierta la ventana para un próximo encuentro, ¿qué recomendaciones puedes compartir con los buzos? Los buzos noveles, los buzos del diario, con respecto a los buzos... Una cosa que es muy importante, una cosa que es muy importante es, por ejemplo, cuando están manipulando el tanque, si esta es la salida del aire, por favor no agarren el cilindro que la salida del aire les dé hacia la mano, porque se puede abrir la llave y la presión puede ser tan alta que entra en la piel y separa la piel del músculo y van a tener que ir al médico para que le saquen el aire del músculo. Entonces eviten agarrarlo así con la salida, no sé si se ve correctamente, de la salida del aire, no agarren aquí, sino que al revés, ¿ok? Ese es uno de los cuidados. Y los cilindros no se deben dejar de pie en el borde de la piscina o en la playa o en la embarcación, sino que si ya están, si no dejen cilindros desatendidos, acuéstenlos y los bloquean con los lastres para que no estén rodando y no estén golpeando. Igualmente, si los van a montar en el vehículo, lo mismo, acostados, sujetos, si tienen cuerdas para amarrarlo o ponerle cosas que los bloqueen para que no estén golpeando uno con otro, porque esos golpes a la larga afectan al cilindro. Y por favor no le pidan a los operadores de buceo que les llenen el cilindro a 3.500 cuando la presión de trabajo es 3.000. Si es 3.000, esa es la presión con la que va a ir. Lo digo porque los buzos, no, para que estén un ratito más debajo del agua. Bueno, entonces vamos a comprarnos un cilindro de mayor capacidad. Adecuado, exactamente. Carlos, oye, muchísimas gracias como siempre. Creo que vamos a tener que tocar otros temas que son muy interesantes. Específicamente, bueno, ya se me van ocurriendo algunas preguntas para futuro. Si alguien quiere contactarse contigo, si por ejemplo, bueno, Carlos además es trainer en Inspección Visual, si alguien quiere contactarte, preguntarte sobre estos entrenamientos especializados, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, mi correo electrónico, cappenahherrera.com y mi WhatsApp, más 507-6450-2925. Yo estoy en la ciudad de Panamá. O entran en la página de psicylinders.com, ahí también buscan instructores y van a encontrar, mi nombre está ahí, ahí están mis datos también. Y pueden visitar la página si quieren para conocer algo más de lo que es Inspección Visual. Algo que sí es importante que quiero informar es que todo el material ya lo tenemos en español. Ha sido un trabajo duro, pero ya tenemos el workbook del estudiante de inspector visual. Está en español. Tenemos el manual de reparación de válvulas, también el CUBA, que es lo que nosotros dictamos, también en español. Y el manual de limpieza de oxígeno, para cilindros, para usarlos para oxígeno. Ok, también está en español. Los tres cursos, vamos a decir, base de la agencia. ¿Existe algún entrenamiento en línea de la agencia ahorita? Sí, ya lo aprobaron y ya estamos trabajando en eso. Ya la semana que viene, si Dios quiere, tengo ya unos primeros alumnos. Hay ciertos requisitos que tienen que cumplir, que es un kit mínimo, que se le manda al estudiante por correo. Y entonces ya el estudiante tiene que tener dos cilindros y unas herramientas mínimas muy sencillas, un espejo tipo odontólogo y una linternita de luz blanca, por lo menos para poder empezar a hacer la inspección. ¿Ok? O sea, eso va a dar la posibilidad de que vas a poder dar cursos a distancia. Online, exacto, a distancia. Y es una buena época, por ejemplo, para los centros de buceo, de ir preparándose para cuando ya arranquemos y tengan todos sus equipos al día y pueden hacer, y operativos y con su inspección visual al día. Perfecto. Carlos, tenemos pendiente, íbamos a encontrarnos en Colombia, pero nos suspendieron en el Congreso, íbamos a participar ahí ambos como conferencistas, íbamos a configurar tu equipo de Sidemoon, el Apex. Vamos a tener que hacer online. También, yo por ahí estoy a la espera. Te agradezco mucho, Miguel. Yo estoy a la espera de mi Joris Katana 2, que viene por ahí en camino, vamos a probarlo. Y nada, mira, un abrazo grande, estamos en contacto y, bueno, nos volveremos a encontrar. Igual. Un saludo a todos y estoy a la orden. Cualquier pregunta, cualquier cosa me pueden chatear y sin duda, todo el mundo me escribe, me mandan fotos de los cilindros. O sea, la asistencia de la agencia es continua. Me pueden escribir a mí o pueden escribir directamente a la agencia. Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel.